...con nuestro analista Jorge Vilches. Profesor Vilches, muy buenas noches. Buenas, por decir algo, porque después del panorama que has pintado es como para emigrar o echarse a temblar, ¿no? Pero, ¿quién nos lo iba a decir, profesor, que le tendríamos que dar la razón a Pablo Iglesias? Tiene toda la razón. En España no hay normalidad democrática. La primera normalidad es que él sea vicepresidente del Gobierno. Efectivamente, por una vez Pablo Iglesias tiene razón. Pero, fíjate, yo recuerdo ya que te habrá pasado, a vosotros también, hace ya unos cuantos años, cuando empezaron a llegar exiliados venezolanos, que a mí me decían, aquí en España no sabéis lo que es esto del populismo de izquierdas, el socialismo del siglo XXI. Nosotros pensábamos, en Venezuela, que aquello que había en Cuba no nos podía pasar, que Venezuela era una democracia desarrollada desde 1961 y que no nos podía pasar. Y ahora vosotros, los españoles, estáis haciendo lo mismo, estáis repitiendo el mismo error. Y yo entonces, y Géon decía, no, no puede ser, los españoles no solamente estamos en la Unión Europea, sino que en ningún caso vamos a tolerar que un partido populista y con una esencia totalitaria más que evidente, llegue al poder y cambie el régimen por la puerta de atrás. Y los venezolanos tenían razón. Ahí están. ¿Qué le parece que sea el propio vicepresidente del gobierno el que esté poniendo en aprietos al propio gobierno con este tipo de manifestaciones? Bueno, yo creo que forma parte de su juego, porque Podemos, desde un comienzo, incluso cuando estaba Íñigo Errejón y Monedero en primera fila, consideraban que lo que debían iniciar en España era un proceso constituyente. Construir patria, construir pueblo, y en la primera asamblea en la que pudieran cambiar el régimen por la puerta de atrás a través de la legislación. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Por qué hace Pablo Iglesias todo esto? Evidentemente, no solamente para tener una significación en un gobierno que está dominado por el PSOE, sino porque su intención es cambiar todo esto. ¿Cómo lo ha conseguido? Bueno, hace pocos días antes de las últimas elecciones, las de noviembre de 2019, Pedro Sánchez dijo en un mitin, dijo, ¿os imagináis, queridos amigos, que en el gobierno, ante una crisis como la de Cataluña, tuviéramos una parte constitucional y en la otra parte a Podemos defendiendo el derecho de autodeterminación? Y todos aplaudían y se reían. Pues no solo nos lo imaginamos, sino que lo estamos viendo. De ahí las declaraciones de Pablo Iglesias y que Pablo Iglesias haya conseguido cambiar el eje de la política. Porque antes el eje de la política, el eje del consenso estaba entre los grandes partidos. Y había un respeto institucional, que todavía lo vemos en una parte del PSOE, cuando, por ejemplo, ayer intentaron ofender a la princesa de Asturias. La defensa del orden constitucional es vital para nuestra democracia liberal. Pero Pablo Iglesias ha conseguido convertirse el puente entre aquellos que quieren romper el orden constitucional y Pedro Sánchez, que va a hacer cualquier cosa para mantenerse al poder. Desde mi punto de vista, va ganando la partida, porque ante unas declaraciones como esta y una actitud como la suya, francamente totalitaria, yo creo que en cualquier democracia sensata ya estaría en su casa. Pero no en Galapagar, sino en su casa de verdad. Nombres como Nicolás Redondo, Joaquín Leguina, son solamente dos de los 200 que han llegado a firmar un manifiesto pidiendo a Pedro Sánchez que destituya de manera inmediata a Pablo Iglesias. La verdad es que muy grave tiene que ser lo que está ocurriendo para que 200 intelectuales y hasta dirigentes históricos del Partido Socialista, además de otros del PP o de Ciudadanos, pidan esta destitución. Sí, es muy grave, pero mucho más grave son las ausencias. ¿Dónde están los jóvenes socialistas? ¿Dónde está esa nueva generación de socialistas forjadas durante la democracia? Precisamente a la sombra de todos estos socialistas históricos que deberían rebelarse contra ese giro totalitario que se está produciendo desde el gobierno. ¿Deberían ser ellos los guardianes de la democracia? Porque solamente han vivido la democracia dentro del Partido Socialista. ¿Pero dónde están? Están completamente callados. Incluso yo diría que coinciden con muchos de los postulados de Podemos. Y ese es el problema. ¿Cómo el Partido Socialista ha llegado a esa deriva? A esa deriva capaz no solamente de pactar con etarras sin arrepentir, con golpistas, sino también con comunistas. En esto en otra época hubiera sido impensable. ¿Qué ha pasado en el joven Partido Socialista para que ocurra esto? ¿Para que huyan de la democracia? Ese es el grave problema que tenemos nosotros. Porque las juventudes de otros partidos, si es que todavía las hay, yo creo que al menos de ámbito nacional todavía se aferran al orden constitucional. Pero en el PSOE, en el PSOE no. Profesor Vilchez, está ya a la venta el libro que acaba usted de escribir junto con la diputada Almudena Negro, la tentación totalitaria que, por cierto, nos advierte de todo esto, esta deriva que está tomando nuestro país por culpa de Podemos. Pues justamente sale mañana. Mañana, día 12, está en las librerías. Hoy es el último día para comprarlo con descuento en Amazon. A partir de mañana en todas las librerías de España. Pues enhorabuena por ese libro. Es más que de recomendada lectura porque arroja mucha luz acerca de este gobierno que lamentablemente tenemos en España. Profesor Vilchez, muchas gracias por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte. Muy buenas noches.